Encuentran cuatro cuerpos dentro de un vehículo en San Pedro Sula. Reacciones sobre renuncia del fiscal general y adjunto y burocracia. Muy buenas tardes, les saluda Cecia Mejía y este es un avance de las informaciones que usted verá en punto de las cinco y media de la tarde por Canal 11. En el interior de un vehículo en la colonia Jardines del Valle de San Pedro Sula encuentran cuatro cuerpos. Siguen las reacciones de diversos sectores sobre la renuncia del fiscal general del estado Luis Alberto Rubí y el adjunto Royur Techo. Para reducir los trámites burocráticos y así agilizar la importancia de los diferentes productos agrícolas, se implementará un sistema en línea para dichos permisos, de esta manera el comercio será más expedito. Los detalles de esta y otras informaciones en punto de las cinco y media de la tarde en 11 Noticias, emisión Vespertina.